El día de hoy hemos revisado una serie de documentos que vienen precisamente desde la página web de la Fiscalía Norteamericana sobre las operaciones que en varios países se han realizado. Estoy tomando información sobre eso, eso jamás hemos dicho que no vamos a investigar, lo que hemos dicho es que requerimos información de los Estados Unidos. Mañana dirigiré una nota a la Fiscalía Norteamericana para que precise en Ecuador qué hay sobre esas investigaciones que ella ha realizado. Lo que hemos revisado en un documento hace una mención al Ecuador sobre unas operaciones que ellos consideran irregulares. Como toda investigación nosotros vamos al fondo de las cosas y por lo tanto no hacemos una cuestión mediática. Es un posible tema de lavado de activos, claro.